aplaudir palmas bien palmas 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 si julia que hará 20 vale ahora mateo choca más ahora la otra mano choca con la otra mano bien ahora brazos arriba brazos arriba 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 los brazos brazos arriba brazos arriba mateo arriba 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 bien ahora me dices hola 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 muy bien muy bien y ahora quiero besitos besitos que lo estás haciendo muy bien muy bien muy bien muy bien sí muy bien campeón 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 bien a ver a ver y ahora 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 dónde está mateo dónde está mateo aquí aquí ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? ¿Me dices hola? ¿Me dices hola? ¿Hola? ¿Dónde está Mateo? ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien, campeón!